Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Maru y estamos nuevamente en las ideas de Maru. En esta ocasión les quiero enseñar un tip bastante fácil, bastante sencillo, muy económico para realizar ahora que viene la Navidad, está muy de moda, utilizar los envases de PET ya que se les corta por esta parte o esta otra y se les mete piñitas, esferas, un sinfín de adornos que podamos tener en casa. Y bueno, yo he realizado algunas manualidades y he encontrado botellas estas de PET que son en esta parte del medio, sobre todo lisas, pero al momento de quitarle la etiqueta pues nos encontramos con la unión de estas etiquetas y traen este pegamento y obviamente, como podrán ver, pues no se puede quitar ni con la uña, con un cúter pues se rayaría nuestra botella y el terminado sería fatal. Entonces lo que vamos a necesitar es algo tan sencillo que tenemos casi todos en casa sino es que todos y es algodón, de este algodón, vamos a necesitar un quitaesmaltes y lo que vamos a hacer es agarrar un cachito de algodón, mojarlo con el quitaesmaltes y les comento que el color del quitaesmaltes no tiene nada que ver, ok, ya una vez mojado nuestro algodón y vamos a pasar por aquí donde está el pegamento, vamos a pasar el algodón ¿ven la diferencia? aquí está el pegamento y se oye rasposo, ahora lo hacemos más cerca pasamos el algodón yo ya intenté este tip queriendo quitarle el pegamento con alcohol, pero la verdad no se puede y lo que encontré mejor fue el quitaesmaltes aquí quedó un residuo de la etiqueta, nada más se lo quitamos ya nada más lo que resta es con un trapo húmedo limpiar muy bien nuestra botella para que quede brillosita al momento de cortarla, como yo ya lavé mi botella tiene estas burbujitas que se hicieron y ya nada más que corté mi botella la limpio por dentro y estas como burbujitas van a desaparecer, ok espero que este tip les haya sido fácil económico, que les haya gustado mucho por favor compartan, comenten, denle like a mi video y pues muchas gracias por seguir viendo mis videos gracias, bye